Música Los CEA, Centro Experienciales Agropecuarios, son la propuesta que Agroexpo presenta en Corferias en su 22ª edición. En estos espacios los visitantes pueden adquirir asesorías y orientación de la mano de los expertos presentes en la muestra comercial. Llegamos hasta el Centro Experiencial Lácteo, ubicado en el pabellón 4 y especializado en todo lo relacionado con la ganadería lechera. Hablamos con un asesor para saber qué podrán encontrar los visitantes en este lugar. En el CEA Lácteo pueden encontrar asesoría principalmente durante toda la etapa productiva, desde la adecuación del terreno para los pastos hasta finalmente la cosecha de la leche con los equipos de ordeño. Podemos encontrar asesoría, por ejemplo, en cuanto a los equipos de ordeño, robots, equipos de ordeño, tanques de enfriamiento, selladores, en semillas, semillas de pastos para diferentes pisos térmicos, para trópico bajo, para trópico alto, fertilización adecuada a cada tipo de pastura, a cada región, sales mineralizadas para cada etapa productiva del animal, medicamentos para asegurar que las vacas tengan una salud ideal y finalizamos con los equipos de ordeño. Los visitantes que llegan al lugar realizan un recorrido por seis estaciones compuestas por seis pasos esenciales dentro de la lechería. El paso uno es la explicación sobre la mecanización de los terrenos en las fincas para luego sembrar los pastos. Es la siembra de esas semillas de raigrases para asegurar que el animal le está comiendo un pasto de excelente calidad. El paso dos es la fertilización de esos potreros, con lo que vamos a asegurar una calidad y cantidad adecuada para que las vacas puedan obtener su nutrición. En el paso número tres se explica la suplementación mineral de acuerdo con las diferentes etapas de vida de las siembras bovinas, sus primeros 26 días de vida cuando son terneras, luego cuando son ovillas, en su primer parto y así durante todo su ciclo de producción. Después seguimos con la higiene y sanidad de la glándula mamaria para asegurar que esa ubre nos produzca una leche de excelente calidad. Y el último paso, el quinto, es toda la cosecha de la leche con los equipos de ordeño que nos aseguran que la leche que se está produciendo de la vaca se lleve con toda la higiene y con toda la seguridad alimentaria. Las asesorías del CEA Lácteo se dividen en dos grandes ramas, lechería tropical que es la de trópico bajo y lechería especializada la de trópico alto. En este espacio experiencial se le brinda a los ganaderos la orientación necesaria en cuanto a la siembra de semillas de pasto más indicadas para cada región. A parte de lo que podemos encontrar acá se van a dar algunas capacitaciones para los ganaderos en las que vamos a profundizar más acerca de lo que hace cada empresa y cómo le podemos colaborar a los ganaderos para mejorar su productividad. Las orillas de la capacitación están en la página de Corferias, ahí pueden encontrar toda la programación de las capacitaciones que vamos a tener. Las capacitaciones son gratuitas a todo el público, los productores visitantes pueden recibir toda la información e inmediatamente ir a las casas comerciales para adquirir los diferentes productos. ¡Gracias!